Nuevamente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, amenaza a los ciudadanos que le reclaman sobre la inseguridad que se vive en el estado. No nos vengan a decir en frente de nuestra casa, no son ciertas. Estás al lado de los diputados, el presidente municipal y el gobernador, nomás piden en tus palabras. Disculpenme, pero esos 40 millones de los que usted habla... No, 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 no. No nos falta respeto afuera de nuestra casa. Gracias, gracias. Esta es mi casa también, yo soy universitaria. Así es. Vamos, ya, ya, ya. ¿Y vosotros qué? Aquí está. Aquí están también estudiantes. No, no, no. No, no. Ah, sí, no, sí, no. Ah, mira, hay una razón. Vamos, los puestos, desde hasta aquí. A las casas de todos. Todos los valientes. Vamos, vamos. Gracias, presidente. Enrique Alfaro, en todo estado. ¿Listo? Y por eso, les tiene que respetar el... Vamos, este presidente. Sentí una amenaza de usted, señor gobernador, y se lo quiero decir. Que tenga un buen día. Estaba grabada la amenaza para... Hipócrita. Gracias, señor gobernador. Nos vemos. Por eso, cariño, está en el restaurado. Por eso, cariño, está en el restaurado. Para하면 que llegue listo un정ado. Para que close ver el restaurado de los pueblos. Salredo en el restaurado, así se ve mejorVEN. Vamos a untar laざ. Un Beautéúla Y saltar con los pueblos. Que antunosressive salista. Aunque 26 íbate donde nos mueve. Sal También el restaurado ya está abogado. Porque el��게요 con los huevos... Gracias por ver el video.